Mi gente, tengo una opinión, y no sé qué es lo que este tipo está haciendo, formando guerras entre Colombia y Puerto Rico. Gallo de producer, le tienen que estar pagando para hacer esto, es lo primero. Estoy trabajando, y por eso es que estoy así, pero estoy trabajando, y estoy todo hecho en una porquería, pero no importa. Vamos a hablar de esto. Primero que nada, Gallo de producer, serás tu maricón, para que tú sepas si Faye está bueno o no. Yo entonces, yo soy puertorriqueña, y se lo meto entonces a mi pai. O sea, mi pai me lo mete a mí. Eso es lo que tú estás diciendo, que todas las puertorriqueñas, todas las puertorriqueñas, mira lo que tú estás diciendo, que le guste a Faye, se lo dejan meter por el papá. ¿Y qué es lo que era esa? Si tú vas a, te están pagando, pues para meterle cosas en la cabeza, que no sé quién te está pagando, pero para meter cosas en la cabeza de quien compre taquillas para Faye, es un ignorante igual que tú, haciendo guerras entre... Esto es música, retardado. Esto es música, loco. No seas estúpido. Bastante... ¿Qué estás hablando tú de humillación? Si bastante... Mira, yo soy puertorriqueña, papá, pero yo te voy a decir algo. Bastante que humillaron a Karol G. Y yo no soy fanática, loca de esas fanáticas que se ciegan. ¿Entiendes? Pero bastante que lo humillaron. Él la humilló, él es puertorriqueño. Y mira, me gusta su música, pero no me gustó lo que él hizo. Y sigo escuchando la música de él. Pero una cosa no tiene que ver con la otra, papá. Una cosa no... Música no tiene que ver con las cosas personales. Una cosa es personal y otra es... Que hasta lo que hizo... ¿Por qué tú no hablas de todas las porquerías que ha hecho? Hombre, ¿no? Que hasta su... Las cosas no se hacen así. Las cosas... Él hubiera dejado su vida privada, privada. Y ahora tiene su vida privada. Y hablando hasta de mujeres. Mere, loco. Eso es... Mere, papá. Si tú sabes de los códigos, de las mujeres no se habla así. Y menos en las redes. Eso no se habla. Un hombre que habla de una mujer es un puerco. ¿Entiendes? Un hombre que habla de una mujer es un puerco. Pero eso tú no lo ves. Está hablando tú de traición, loco. Tú no sabes... Tú no eres músico. Tú no eres... Tú no eres cantante. Tú no eres cantante. Y si eres un cantante, eres un cantante trilly. Porque si tú fueras cantante de verdad, tú no estuvieras poniéndote así en contra. Y haciendo guerras entre... Entre Colombia y entre R.D. o lo que sea. Hombre, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Yo soy puertorriqueña. A mí me gusta Karol G. Porque ella no... Ella no está... Trayendo aquí... Y enseñándole a la gente... Su vida personal es su vida personal. No me importa lo que haga. Y no me importa quién es. La cosa es que ella le está enseñando amor a la gente. Eso es lo que me importa a mí. Lo que ella haga detrás no me interesa. Eso es vida de ella. Y si Fercho va a Puerto Rico, ¿cuál es el problema? Si Anuel AA ha ido a todos los países y lo han recibido lo más bien. El que se buscó toda esta pendeja fue él. Jodiendo con mujeres y poniendo su vida personal... Tú sabes, en las redes. ¿Cuál es el problema? Dejen las guerras. ¿Qué es eso? Dejen de estar formando guerras. Deben de... Yo no sé. El gobierno de Puerto Rico parar esto. Porque esto se puede poner peor. Esto es... Esto es... Ya esto se está yendo... Pa' otro lado. Ya lo están poniendo... Lo están sacando... De proporción. You're taking it out of proportion. What the fuck is your problem? Like, you know... Esto no es pa' tanto, mano. Si ella no quiere estar con el hombre, ¿cuál es el show? ¿Cuál es el show? Él no tiene que estar... Ya van dos años. Él estaba con Yailin. ¿Por qué no se quedó por allá en el carajo con Yailin? Y tiene dos hijos. Que se vaya a criar a sus hijos. Es lo que tiene que hacer. Él lo que tiene que hacer es criar a sus hijos. En vez de estar formando más guerras por esto. Porque él quiere obligatoriamente que ella esté con él. Y ella no va a estar con él. Punto. Se acabó. ¿Cuál es el problema? Que... Mira, que asuma las cosas como... Como un hombre de verdad. Como un hombre. Un hombre asume la responsabilidad y dice, coño, yo fallé. Déjame... Un hombre que quiere una mujer la quiere ver feliz. Un hombre que no... Que no quiera ver una mujer feliz es porque no la quiere. Es porque lo que tiene es un capricho. Un capricho para demostrarle a la gente que él es más hombre que fulano. Eso es todo lo que está pasando. ¿Cuál es el show? Ese muchacho no le ha hecho nada a él. Y tampoco ha hecho nada a ti para que tú te pongas con eso. Él va a ir a Puerto Rico. ¿Y qué? Y yo soy capaz de sacar un pasaje y ir a Puerto Rico y también ir al Choliceo y ir a verlo. Y de que el tipo es lindo, está lindo. Y está más lindo que Anuel. Porque te voy a decir que Anuel está bien acabado. Las drogas lo tienen bastante... Esa es mi opinión. Esto es una opinión. Y cualquiera puede dar una opinión porque hay libertad de expresión en Estados Unidos. Y yo te voy a decir la verdad. Anuel no es el mismo que era cuando estaba con Carol. Pero eso se lo buscó él. Él se lo buscó. Él buscó estas guerras entre mujeres y entre Colombia, RD. Todo esto lo incitó él. Vamos a ser realistas. Y yo no soy ninguna traicionera porque a mí se encojones me tienen de que si tú eres de Puerto Rico, eres de RD. Yo tengo familia de todo. Yo tengo familia mexicana, puertorriqueña, de RD, de todos lados. Todos tenemos una cultura diferente. Pero todos somos indios taínos. RD, Puerto Rico es indio taíno. Con una mezcla de morenos indios. Yo no sé cuál es el fucking show. Colombia. Ellos han ayudado. Ayudaron a Nicky. Que le dieron... Que Nicky, tú sabes, tenía una enfermedad. Estaba enfermo. Y gracias a Dios, pudo llegar a donde él ha llegado. Colombia le dio la mano. ¿Cuáles? No seas malagradecido tú. Tú, o el que te está mandando a hacer esa promoción, gallo de producen, gallo de... Sales de la nada para oírte. Sabrá Dios qué marketing tú estás haciendo para que la gente enseguida, si vas a vocear, usa otro marketing, papá. Porque ese marketing, y hablando de gente, eso es ser racista. En las redes no se puede usar el racismo, loco. Eso, eso... Usar el racismo es ilegal. Mira. Y si quieres más, te doy más. Y... ¿Quién te dijo a ti que Faye es feo? Papá. Faye parece un peluchito. Peluchito. ¿Ok? A mí es y no me gustan los cispas. Todas las mujeres no tienen que gustarle lo que a ti te guste. Serás tu maricón. Porque todas las mujeres no tienen que gustar... No, no, no tienen el mismo gusto. Él tiene unos ojos bonitos, el color de los ojos. Tiene una sonrisa bella. Y solamente con que me trate como una reina, pues es el hombre más feo del mundo. Y sin cojones me tiene. Para que yo quiero estar con un hombre bello y precioso para que me trate como una bolsa de mierda. Así como... Sabrá Dios si tú eres así también. Que tú tratas a la mujer tuya así, ¿eh? Porque yo estoy segura que tú no tratas a tu mujer así. Mira, no seas incoherente, hermano. No seas loco. ¿Qué pasa? ¿Tú entiendes? Uno tratando puñetas en las redes de poner paz y de esto y lo otro. Pero poco a poco, para que tú vengas a destrozar eso en un segundo. Vete para el carajo. Maldita sea. Mira, no jodan más con las guerras. Y con el odio racismo. ¿Cuál es la pendeja? Maldita sea el racismo también. Si todos somos humanos. Este... Y la Biblia... Por eso es que la Biblia nos dijo... ¿De dónde era Jesucristo? Para eso mismo, para que no hubieran... ¿Cómo te digo? Este... Discriminaciones. No sea ridículo. Está hablando... Y toda la... Como... Él puso a Carol. La humilló en un... En las redes. En todas las redes. Y tú vienes a hablar de qué? De humillación. Y hipócrita. Sí, bastante. Que él... Ha hecho también que no voy a hablar porque no quiero hablar. No quiero hablar porque él no tiene la culpa. O no sé si tiene la culpa el que esté pagando. Para que hagan esta... Este... Esta promoción así. Para ponerle... Lo que... Eso es un tipo de manipulación. Para venir y ponerle un guilt trip. A la gente. Diciéndole hipócrita. Y diciéndole que de esa manera no. Y cómo es la manera. Cómo es la manera. Mira, dime tu gallo de producer. Cómo es la manera. Cómo a ti te salen los cojones. Mira, loco. El que no le guste... Haz fe y no tiene que ir a verlo. Y el que le guste... Que vaya a verlo. Y no creo que Carol Giaz parezca así. Y además, bastante que él le hizo. Él le prometió... Y tenía... Palabra de hombre. Que no iba a cantar con ninguna mujer. Que no iba a hacer video con ninguna mujer. Y como quiera lo hizo. Como quiera esa mujer sufrió. Y no me importa. Es de Colombia. Pero ¿sabes qué? Es una mujer. Y yo soy una mujer. ¿Ok? ¿Y qué te importa a ti si a las demás le gustan? A ti no te tiene que gustar, loco. A ti no... A ti te tiene que gustar, supuestamente, las mujeres. Digo, digo. Si no eres del otro lado. Maldita sea de las malditas guerras. Puñeta, no jodas más. ¡Gracias!